¿Qué es la campaña de Córdoba? Sí, esta es una campaña que te comento, está auspiciada por el Colegio Olontológico de Córdoba, por una acción, un área del colegio que se llama Acción Comunitaria. Es el segundo año consecutivo que se realiza. Este año contamos con el apoyo de los que son los merenderos de Villa Carlos Paz, centros vecinales y de la empresa Colgate Palmolive, también que nos ha brindado su confianza. Y bueno, el objetivo principal de esta campaña es la promoción y el cuidado de la salud bucal, está dirigido a los niños de nuestra villa. Y bueno, tiene diferentes etapas esto de realización. Se comenzó el año pasado, este es el segundo año que lo realizamos, siempre buscamos ser constantes en los mismos lugares de trabajo para seguir haciendo relevamiento de las mismas poblaciones. Y conta de la revisación del niño, de la salud bucal del niño, y aquellos padres que no han podido realizar el certificado bucodental de la ficha médica por diferentes motivos, se pueden acercar a los puntos de referencia para realizarlos en forma gratuita. El colegio pone a los profesionales de manera gratuita, los profesionales que actuamos en esta campaña, brindamos nuestras horas profesionales, y bueno, y tratando de sumar un granito a la salud bucal de los niños de nuestra ciudad. Comienza este fin de semana, ¿no? Comenzamos este fin de semana, estamos en el centro vecinal de Fantasio, vamos a estar de 10 a 12, lo único que le pedimos es que los niños sean acompañados por un adulto responsable, porque son menores, y bueno, y aquellos padres que necesiten llevar el certificado bucodental, que se acerquen con la ficha médica, o en tal caso nosotros les pedimos el certificado bucodental en forma particular. ¿Después van a continuar en otros sectores de la ciudad? Vamos a continuar en otros sectores de la ciudad, tenemos un cronograma que nos vamos a ir acomodando, y vamos a empezar a trabajar con los referentes, como son el centro vecinal de Villa del Río, Solecitos Naranja, y otros merenderos de la ciudad, porque está dirigido siempre a los sectores más vulnerables, o los referentes de los que son de las zonas barriales. ¿Notan que es necesario, María José, esto? Y todo lo que sea salud y promoción de la salud siempre es necesario. Es una época, sobre todo, con el inicio de clases, que los sistemas de salud siempre se ven saturados. Y es un aporte que nosotros hacemos a la ciudadanía en forma gratuita.